Yo quisiera preguntar, yo quisiera preguntar ¿Cuál cariño es el más grande en el mundo? Nadie se equivocará, dice que todos dirán Es una bella mujer, una bendición de Dios, es un cantar Cuando niño me enferme, ahí estaba esa mujer Con sus caricias y mimos sinceros Su pecho era un manantial cuando no había que comer En sus ojos vi la luz que ayudaba a caminar y a comprender Le pido al cielo que me la conserve, mi madrelita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste, se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste, se mortifica cuando estoy muy lejos Yo que fui testigo de su trasnocha, de vez en cuando la he visto llorar Madre bendita del alma yo canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que vele por mí Madre bendita del alma yo canto por ti ¡Ay, hombre! Sentimiento, sentimiento Póngale a Yolanda, bien bonito, Yolanda Pues no ولió a Yolanda SAL Música know, si aún quiere Suscribete y acueros Nunca puedes un armoniño Son un armoniño Spy ссылos Con azul Son un armon Madre bendita de En el futuro Es un llanto de mujer que no se puede calmar Porque está su hijo enfermo y no tiene Con qué llévalo a curar para poderlo aliviar Cuántas horas sin dormir hay de desesperación Cuánto sufrir Y si el hijo se porta mal ya la cárcel va a parar Tiene siempre el consuelo de la madre Entonces la quiere más que gran generosidad Vistoso me siento yo porque tengo junto a mí, a mi mamá Ay, le pido al cielo que me la conserve Mi madrecita que yo tanto quiero Cuando me acepto se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me acepto se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Yo, que fui testigo de su trasnochar De vez en cuando le he visto llorar Madre bendita del alma yo canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que duele por mí Madre bendita del alma yo canto por ti Y esa madre es Yolanda, Yolanda Yolanda Albert ¡Jolanda Bien! ¡Gracias por ver! A ¡Gracias!